Hace 80 años, el mundo estaba en los meses finales de la Segunda Guerra Mundial. Uno de esos episodios que contribuyeron a poner fin al conflicto más mortífero de la historia reciente fue el desembarco aliado en Normandía en contra de las tropas de la Alemania nazi que ocupaba en Francia. Este episodio, que debería ser contemplado como un sacrificio enorme contra el nazismo y del cual deberían sacarse lecciones de cuánta sangre ha costado la paz, fue aprovechado por el presidente de los Estados Unidos para lo contrario. Para seguir inflando el peligro de una gran guerra mundial que pudiera ser peor que la segunda y de la cual muy difícilmente quedaría rastro de la humanidad. El occidente global recordó en Francia los 80 años del desembarco aliado a Normandía en contra de la Alemania nazi. El episodio que pone de relieve la escala destructiva de una guerra global fue apuntalado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para presumir la capacidad de la OTAN para hacer la guerra en cualquier parte del planeta. Hoy, la OTAN tiene una fortaleza de 32 naciones y está más fuerte que nunca y aún más preparado que nunca de mantener la paz y suadir la agresión, defender la libertad en todo el mundo. En el lenguaje de Estados Unidos, mantener la paz en el contexto actual es armar a Ucrania en contra de Rusia. Para Biden, no está planteada la solución dialogada del conflicto diseñado y provocado por Occidente. No nos alejaremos porque si lo hacemos, Ucrania será subyugado y no terminará allí. Los vecinos de Ucrania estarán bajo amenaza. Toda Europa estará bajo amenaza. Y no se confundan, los autócratas del mundo están mirando para ver qué sucede en Ucrania. El presidente de Estados Unidos reconoció en las playas de Normandía que es doctrina de Estados Unidos instrumentalizar a sus aliados en beneficio propio. Estados Unidos ha invertido en las alianzas y forjado nuevas. No por altruismo, sino por nuestro interés propio también. La habilidad de Estados Unidos de aunar naciones es una fuente de nuestro poder. El aislacionismo no era la respuesta hace 80 años y no es la respuesta hoy. El mismo día y desde Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin le explicaba a los periodistas occidentales que se reunieron con él en el Foro Económico de San Petersburgo sobre lo que confesó Biden en Normandía. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que nadie en Estados Unidos está preocupado por Ucrania. Están preocupados por su propia grandeza y no luchan por Ucrania ni por el pueblo ucraniano, sino por su grandeza y su liderazgo en el mundo. Y de ninguna manera quieren permitir ningún éxito de Rusia, precisamente porque creen que en este caso perjudicará el liderazgo de Estados Unidos. Aunque Washington no considere la resolución pacífica de las tensiones con Rusia, Moscú sigue ratificando su intención de dialogar con los líderes occidentales para poner fin al agravamiento de las tensiones que amenazan con desencadenar un conflicto global que no busca y que no conviene a nadie. Washington y Bruselas complican el escenario mundial con la autorización a Ucrania para emplear armamentos suministrados por la OTAN para realizar ataques en profundidad al territorio ruso. Una provocación a la que hasta ahora Moscú ha contestado que pudiera responder por medios asimétricos.